Hola, ¿cómo están? Hoy aprenderemos a tocar en el estilo de cumbia el villancico campana sobre campana en el teclado, sobre todo los pianos. Pónganse muy listos, ¡comenzamos! Pónganse muy listos, ¡comenzamos! Pónganse muy listos, ¡comenzamos! Pónganse muy listos, ¡comenzamos! Ok, vamos a explicar cómo van los pianos, el ritmo de cumbia para el villancico campana sobre campana. Ok, primero ubicamos los acordes de la intro. Un do mayor, nos vamos a un fa mayor. Este fa es invertido. Del fa natural, quitamos el do de aquí y lo pasamos hacia atrás. Lo volvemos a hacer, fa, hicimos do ahorita. Otra vez do. Y ahora vamos a meter un re. Re mayor y terminamos en un sol mayor. Son los acordes que son de la intro, primero con celesta, después se hace con un metal, ¿sí? Ahora, el ritmo de cumbia para la mano izquierda serían las notas del acorde. Igual para fa, agarrando los acordes naturales. Igual para re. Igual para sol. Siempre iniciando de la nota fundamental. Do. Fa. Sol. Re. Ya el ritmo quedaría así. Y para la cuestión de cuando va la letra. Campana. Sol. Re. Y ahí cambiamos a sol. Campana. También estoy haciendo un sol invertido. Tomando en cuenta el sol natural. Paso el re hacia atrás. Campana. Campana. Una. Y para un do. Igual a asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. El coro es igual que la intro. Belén. Campanas de Belén. Que los ángeles tocan. Y ahí me voy a un sol. Que nuevas, nuevas me trae. Re. Son do. La parte de recogido, tu rebaño sería do. Recogido, tu rebaño. Me voy a un re. A do. Re. Y termino en un sol. Paso el si. Repito la misma frecuencia o progresión de acordes. Voy a llevar. Voy a llevar. Voy a llevar al portal. Re. Que sol. Manteca y mil. Y ya se ha vivido. El coro ya lo sabemos. Belén. Campanas de Belén. Que los ángeles tocan. Que nuevas me trae. Sí. En ritmo de cumbia. Belén. Campanas de Belén. Que los ángeles tocan. Que nuevas me trae. Sería todo. Solamente manejar el ritmo de cumbia en el acorde donde te toca hacer el cambio sobre la canción. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!